La cadena Telemundo lanzó el programa, La Voz US, conducida por Jorge Bernal y que tiene como jueces a Alejandra, Guzmán, Luis Fonsi, Guisi y Carlos Vives, pero ahora, Jacqueline Bracamontes se le unirá a Bernal y juntos conducirán el programa. En esta edición de La Voz, Bracamontes sí tendrá una participación ya que en la última edición de La Voz, México producida por Televisa, fue conducida por la influencer venezolana Lele Pons. Jacqueline Bracamontes dio a conocer a través de sus redes sociales que dejaría un tiempo por la Ciudad de México para volver a Miami, en donde estuvo trabajando poco tiempo antes del nacimiento de Paula y Emilia el pasado 20 de diciembre. Visitó varios programas para anunciar. La noticia Bracamontes viajó a Miami para llevar a cabo el proyecto de La Voz US y poder verla a partir de los próximos capítulos, tal como lo mencionó en los programas a los que asistió para dar la noticia. Sigue leyendo, se independizan de Pemex y en gasolineras muere trabajador de una tenería por inhalar químico tóxico. ¿Qué le pasó a Patti López que fue a parar al hospital? Aseguró que casi no la cuenta Exatlón Aristeo Cázares reta a su hermano Ernesto y ya se sabe quién es el supercampeón en la cama. Geraldine Bazán confiesa que le robó el corazón.